... El sector de las telecomunicaciones está preparado para un enorme paso adelante. El aumento de la demanda de los servicios de datos indica que el crecimiento de este mercado continuará en los próximos años. ¿Cómo cambiará nuestra manera de comunicar en el futuro próximo? ¿Qué nuevo salto adelante está preparando la industria de las telecomunicaciones? En la conferencia Capacity Europe de Londres, los gigantes del sector han desvelado las próximas etapas de esta revolución. Redes 5G, nuevos tipos de nubes y fibra óptica. Los estándares y rendimientos de la galaxia de las telecomunicaciones mejorarán a un nivel inimaginable. Hasta hace unos pocos años. La llegada del ancho de banda 5G, probablemente para 2020, abrirá nuevas y revolucionarias oportunidades. Pero como la complejidad implica a menudo vulnerabilidad, se necesitarán también extraordinarias medidas de seguridad. En este tema, la inteligencia artificial jugará un papel fundamental. Intentamos predecir hacia dónde va el mercado. Para nosotros, la inteligencia artificial no son solo palabras, es algo real, está llegando. Ya se ha comercializado en diversas industrias, sobre todo en la financiera. El 5G, que se apoya en la red de fibra óptica, supone más velocidad más de 10 veces el 4G, menor latencia y mayor capacidad. Para manejar un entorno tan complejo, también serán necesarios un mayor poder de cálculo y una capacidad de almacenamiento mucho más amplia. La evolución tecnológica, hablamos del 5G y del Internet de las cosas, necesita inteligencia tecnológica, un mayor poder de cálculo. Algo cada vez más relevante desde un punto de vista del rendimiento, ya que se incrementará el uso de estas sofisticadas máquinas. Habrá, por tanto, grandes infraestructuras porque los centros de Big Data procesarán la mayor parte de la información. Pero también necesitaremos más inteligencia, más poder de cálculo, que siempre se mueve más hacia la periferia de esta infraestructura. La tecnología de la cadena de bloques o blockchain, considerada la herramienta de Internet para garantizar la seguridad de las transacciones financieras y creada originalmente para operaciones con bitcoins, encuentra ahora otros usos potenciales, por ejemplo, en el campo de la protección de datos. La blockchain juega ahora un papel en la forma de interactuar de las empresas, en especial en la forma en que las empresas hacen negocios juntas, realizan transacciones juntas. Es la base de un nuevo tipo de tecnología que facilitará todo tipo de transacciones en el espacio de las telecomunicaciones. Desde la entrada en vigor de la nueva Reglamentación de Protección de Datos de la Unión Europea, ha aumentado la necesidad de garantizar la privacidad de los individuos, junto con la de luchar contra el fraude online. La protección de datos es una gran tendencia del momento, con la nueva regulación de datos de la Unión Europea. Es algo de lo que todo el mundo habla. Al fin y al cabo, nuestros clientes quieren proteger a sus usuarios finales. Según un reciente estudio publicado por los principales operadores internacionales, el fraude en el sector de las telecomunicaciones cuesta unos 18.000 millones de euros al año. La suplantación de identidad es el más habitual. Tráfico fraudulento internacional causa a la industria más del 50% de las pérdidas totales del fraude de telecomunicaciones. El fraude en tráfico internacional se lleva la mayor parte de ello y tiene cierta lógica, porque el tráfico internacional es normalmente mucho más caro que el tráfico nacional. Hasta ahora la industria no ha encontrado un marco común desde el que afrontar este desafío. Soy de la opinión de que se necesita una estrategia global, una estrategia de colaboración entre las distintas partes, ya sean los OTTs, los operadores, los carres mayoristas, de todas las partes, coherente y bien organizada. La carrera hacia el futuro de las telecomunicaciones ya ha comenzado. 5G, inteligencia artificial, nubes y fibra óptica serán los pilares de este nuevo ecosistema.